¡Buenos días mi capipu! ¿Qué tal mis hermosas, mis hermosas flores? Estamos a viernes El día no me acuerdo, pero no os preocupéis porque Os lo dejo siempre en la cajita de descripción Y vaya día luminoso y soleado que tenemos aquí en Alicantón Molón Estoy aquí con mis perritas ¿Eh? Que hacía mucho tiempo que no las veíais ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, si me seguís por redes sociales seguramente sí que las hayáis visto ya Y bueno, es que últimamente no paro Y bueno, como ya me habréis visto en redes sociales En todo este tiempo que he estado fuera Se me han acumulado una cantidad de paquetes Que os los estoy enseñando así como Por fascículos, porque yo normalmente La medida que me llegan, los más interesantes Os los enseño en los vlogs Pero cuando estoy mucho tiempo fuera, pues las cosas se acumulan Entonces cuando llegué a casa de repente Es como recibir regalos de reyes magos O sea, emoción máxima Es que de verdad, esto no es normal O sea, tengo la mesa, queda pena El caso, este es el paquetito Que os voy a enseñar Que a todo esto ya lo he abierto Porque es que no podía comiarse a viva Bueno, bueno Esta marca me encanta Porque Freshly Fresco Todo fresco lo que hay aquí dentro Bueno, lo primero es que me encanta Como me envían últimamente las cosas Las marcas se están poniendo las pilas Todo muy bonito Just let your skin breathe Deja que... Solo deja que tu piel respire Y bueno, pues Me envían aquí una notita de amor No esperamos que te guste Esperamos que te encante Equipo Freshly Muchas gracias señores y señoras Y luego aquí Pues te viene un panfletito Donde te explica Muy bien cada producto Y bueno Pues es que ahora Os voy a hablar un poquito más de él Así que bueno Me han enviado este kit de aquí Que es estupendo Mira todo así con papel reciclado Es que me encanta Y es que luego mirad En serio Si recibís un paquete así No os morís de amor Bueno, os voy a enseñar brevemente Las cinco cosas que me han enviado Esto es un gel nutritivo Un gel de ducha Con aguacate Y pone que es detox Y además es Natural Certificado Ecológico Es vegana esta marca también Así que nada de crueldad animal Que muchas veces me preguntáis Que saque más marcas veganas O que sean cruelty free Pues bueno Aquí tenéis una Además son de una marca española Me parece que son de Barcelona Así que bueno Apoyemos un poquito A los negocios nacionales Y que más pone Ah Que es libre de parabenos Sulfatos Siliconas Y derivados del petróleo Así que tiene una pinta Muy fresca Lo siguiente que me han enviado Es un champú refrescante Con pomelo Me encanta También es detox Creo que toda la línea De productos que me han enviado Son detox Y de igual manera Sin parabenos Sulfatos Siliconas Y demás Creo que todos los productos Que os voy a enseñar Son de origen natural Y tienen el mismo tipo De características Así que bueno Esto tengo unas ganas de probarlo Porque ya sabéis Que yo soy muy fan De los champús Sin siliconas Entre otras cosas Porque me dejan el pelo limpio Mucho más tiempo Así que Interesa Que más Que más Una crema corporal Reafirmante Con cafeína O sea Tendrá extracto de café Y jolín Que bien Y de hecho Si lees los ingredientes Tienen un montonazo De ingredientes naturales Y pone que tiene Café La semilla arábiga Que en uno de mis vídeos De este verano Me parece que cuando fui a Cuba Visitamos una pequeña plantación De este tipo de café Y os lo enseñé Así la semilla Del café tierno Así verde Toda una experiencia Y a lo último Es este tónico facial purificante Que me viene genial Porque para mi tipo de piel Que es mixta grasa Bueno más bien grasa Seguro que va estupendamente Y bueno Y a lo último Un exfoliante corporal Revitalizante Con semillas de frambuesa Madre mía Nenas Esto va a tener pinta De oler Para comérselo Muchas gracias Freshly Cosmetics Me ha encantado Vuestro paquetito Lleno de amor Y de cosas naturales Que lo sepáis Que bien queda ahí La cuchita de mis perras Con su manta roñosa En serio O sea Cuanto glamour Así que bueno Después de enseñaros todo esto Me voy a casa De papawari Y mamawari A comer Y no sé Donde tengo el coche Sé que siempre estoy Con la misma historia Pero es que llevo como Dos semanas Fuera de mi casa Aparqué el coche No sé dónde Y dije Me voy a acordar Porque esta es mi mentalidad Siempre aparco Y digo Me voy a acordar Pero claro Dos semanas después Aquí no se acuerda Ni Rita Así que Deseadme suerte Encontro el coche A la primera Uuu Lo me lo creo ni yo Ahora veremos Si arranca la primera Porque Después de dos semanas Mi pobre coche Que está viejito Venga vamos para allá A ver a ver a ver Ey 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 No No arranca Tranquilidad Voy a bajar la ventanilla Porque como esto vaya para largo Tiene su truquillo A veces que le pasa esto Que se oxida un poco ¿No? Así que nada Le saco la llave Se la vuelvo a meter Yo y mis apaños ¿Sabes? De mecánica profesional Meto la primera Y lo intento de nuevo Mientras acelero así A ver Ey 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 Oh yeah Mi bólido vale mucho Ala Cinturón puesto Todo colocado Y nos vamos He tenido que poner el aire acondicionado Y este semáforo es eterno Vilmi Dile hola a mis flores Ay que hace mucho que no te ven Igual que yo Pero ¿Dónde vas? Mira la parece un torpedo Es que ni la puedo coger Pero como eres tan veloz Está emocionada De que vengan sus primitas A que si Vilma Ay Hola cosa ¿Eh? Uy Uy ¿Tú qué eres? Pipi Bella Que a Bella también hace mucho que no la veis Mi bellota Uy A mi amor Bella Es que estaba comiendo Y la he interrumpido Pero a que eres muy guapa tú Uy Pulo gordo Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está Vilma? Te aparece por la cepa Bueno bueno Y mi comida favorita A base de patatas Ensaladilla rusa Y tortillita Bueno bueno De repente Está todo nublado Madre mía Esa mesa da miedo Uuuu De verdad Tengo ahora mismo el salón Peor que nunca El caso Voy a arreglarme un poquito Voy a maquillarme un poquito más Porque llevo así lo básico Corrector Polvos Y máscara Porque quiero grabaros Un vídeo Para mi canal principal Acerca De mi Estudio Que está aquí detrás Porque Me mudé hace ya Pues como que Casi un año O un año Ya un año Y me acompañasteis En la mudanza Pero Nunca os llegué a enseñar Completamente terminado Mi estudio A ver Lo habéis visto así Por encima En mis vlogs Porque yo me muevo Con la cámara Y yo creo que Más o menos Se puede ver Pero No sé Me apetecía Grabaroslo con detenimiento Y enseñaros Mejor de donde es cada cosa Y yo que sé Y esas cositas Porque en el fondo Creo que disfrutáis bastante Los vídeos de decoración Así que voy a hacer eso Y luego Viene ese éxito de Valencia Uuuu Mis queridas flores Este es el estado En el que me encuentro He pensado que Que por qué no Grabaros un poquito Mientras me arreglo Porque sé que os gusta Como no suelo grabar Tutorías de maquillaje Pues aunque sea Un alguito Os comparto Bueno Me voy a poner La base de maquillaje Air Matte de Bourjois Que ya sabéis que Me encanta Tiene un acabado mate Y una cobertura Bastante decente Y me la voy a aplicar Con mi brochita Tipo cepillo Que por cierto Me recomendasteis Que me lo aplicara Así el producto Así a A puntos Y que luego Me lo difuminara Con la brocha Porque de esta manera Se gasta Menos producto Que si pongo directamente La base en la brocha Y la verdad es que Tenéis toda la razón Así que desde que me lo dijiste Y si lo probé Lo hago siempre así Y bueno voy a utilizar Un labial nuevo de L'Oreal Que la verdad es que Tenía muchas ganas de probarlo Y siempre que he intentado Comprar este tono Siempre está agotado en tienda Pero como hice una grabación El otro día En Madrid Con los de L'Oreal Que la verdad es que Me lo pasé súper bien Grabé junto a Patrick Jordán De Secretos de Chicas Pues bueno Tenían un montón de productitos Y vi este Y dije ¡Uh! Me lo puedo quedar! Así que pues Me dijeron que sí Y yo más contenta Que unas pascuas Pues tiene una esponjita Y el producto está aquí ¿Vale? En lo que es la tapa Entonces es raro Pero cómodo a la vez Y es pues no sé Es un labial mate Muy... Muy suave Y muy ligero ¡Pisito! Hola Amigos Amigos Se me ha olvidado Sacar la cámara Cuando la he recogido en... En refe En refe En refe Porque es que encima Espera voy a sacar la pantalla Porque no me veo Ahora Y si no no sé Donde estoy apuntando ¿Ves? Le estaba cortando la cabeza Seguro que así te... ¿Qué tal tu viaje? Duro Largo O largo Dos horitas Dice que no ha comido hoy ¿Ha comido? Sí ¿Cómo? Sí Yo he comido Un bocalino No A las 12 del mediodía Son las 8 Un bocalino De tortillas Batatas Muy bueno Muy bueno Que os parece aquí el guiri Cada día habla mejor Pues es tan bello Pues vamos a darle algo de comer así ¿Eh? Para que alimente este cuerpo serrano Pobrecito Estoy un cansado Y él igual Nada Estamos aquí Mano a mano Con el computer En plan trabajando En viernes En plan trabajando El viernes a las 9 menos 10 de la noche Es lo que tiene La vida del emprendedor Del autoempleo Que los horarios Que nos ponemos Están fatal Porque No sé Yo tengo como esta Súper responsabilidad siempre Que me da la sensación De que sé cuando empiezo Pero no cuando acabo Porque en el fondo Siempre tengo cosas que hacer Así que Si quisiera Podría estar trabajando Todo el rato Todo el rato Así que nada flores Voy a aprovechar Para despedirme del vlog Porque nada Vamos a hacer esto Luego Cenar algo Sobre todo yo Porque si te han Medido merenda o cenado Porque tenía hambre Así que nada Dale muchos likes a este vídeo Si te ha gustado Si eres una flor nueva En mi campo Por favor Déjame un comentario Preséntate Cuéntame algo Sobre ti Que me encantaría Conocerte Y nada más Que a todos Y a todas Os veo mañana En el próximo vlog ¿Do you want to say goodbye? Tengo la mano preparada Hasta la Hasta la bye bye Hasta la bye bye ¡Chao!